Mi Gente Bonita Ha llegado aquel bollero, no importa que te he pasado, por un bollo yo me muero, bien rico y bien amasado, me gusta darle al sabor y comer con mucho espero, ganar y meto primero, por si tiene mal olor. Bollo, bollo, bollero, me gusta el bollo pelo, bollo, 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 bollero, bienito y con buen sazón, abuelo por aquí, bollo por allá, si le ponen pimiento por acá, y de bollo que aún no le ha pagado, ay bollero, ¿dónde vais a parar? Y que echaban el pañuelo, para verse arde imprevisto, eso ahora no lo he visto, era en los tiempos de abuelo. Como se en aquel ambiente en que el viejo gaita lo añora, quiero trasladarlo ahora, trayéndolo hasta el presente, y saber cómo se siente la buena gaita de otrora. Suena el cuatro y la tambora, suena el furro y la charrasca, así se escucha mi gaita, sabrosa, como el poplora. Tenía razón mi taita cuando se ponía a cantar, ese ritmo popular con cuatro jugos y maracas, de lo que hoy llamamos gaita, pero más tradicional. Quiero vivir y sentir tu cuerpo en mi cuerpo, porque así lo siento, que debí existir, sabes que te adoro, con amor profundo, diciéndole al mundo, que eres un tesoro. Por eso me llevo mi vida y el alma y el pensamiento, porque así yo quiero que seas mi hermosa y mi gran amor. Para así abrazarte, para acariciarte, con todas las ansias que siempre he tenido, de besarte y amarte. Eres tan mía y tan lejos que te veo, yo solo quiero que vuelvas a mí algún día, y así ser feliz, como aquellos tiempos. Y espero el momento de ser solo para ti. Te invito a mi amor, a que nos reconciliamos, de que ya no puedo estar sin tu calor. Ay, te invito a hacer el amor, como lo hacíamos antes. Y de que quiero abrazarte, en tus labios quiero besarte, y entregarte el corazón. Que bien luces Maracaico, cuando voy cruzando el puente, de hermosa y prepotente, al unirse cielo y lago. Y la luz artificial, que parece como estrella. En ese verde más bella, por la noche se va a adorar, bajo un mismo sol, los huevos bolivarianos. Son seis países hermanos, y honran al libertador. Que viva Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá. Y Venezuela, que representa, la cunésimo. Valencia, esta leyenda. Valencia, un paraíso. Valencia, un de la mano, su dios. El hierbatero llegó, 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 con su medicina, a la gente pura y anima, en nombre de Dios. Pero, 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 te traigo el más tranto, y también poleo. Para romper los encantos, y todo valeo. El hierbatero llegó, 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 con su medicina, a la gente pura y anima. En nombre de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!